La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta la Santa Misa. Sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de hoy, 10 de agosto, martes de la decimonovena semana del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra la fiesta de San Lorenzo, diácono y mártir. También hoy daremos gracias a Dios por el 25 aniversario de ordenación sacerdotal que celebra nuestro querido padre Francisco Javier Muñoz, quien estará presente en esta Eucaristía. Damos un aplauso. Un saludo a quienes nos acompañan a través de Radio ABC, Vida FM, Radio Católica 98.1 FM en los Estados Unidos, Televida y por nuestro canal de YouTube Televida. Oramos al Señor por los difuntos Johnny Ventura, Marcos Antonio Tolentino, Teófilo Adames Corporan, Andrea de la Rosa, Erasmo Santana, Cecilia García, Pedro Julio Cabrera, Doña Lidia, Morayma Suárez, Analdita Javier García, Cancinia García, Andrea Cabral y Ana María Rodríguez. Pues como dije, hoy preside la Eucaristía el padre Francisco Javier Muñoz, viene de las parroquias Santo Tomás de Villanueva y San Irineo de León del sector El Almirante. Le acompañará el diácono Rafael Martínez. Puesto de pie y con el canto de entrada, iniciamos la Santa Misa. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. Hoy celebramos que en nuestras vidas Dios viviendo siempre está. Ven a la fiesta, es el momento de rezar y de cantar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos ante el Señor que somos pecadores. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, ten piedad, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Señor, de nosotros, Señor, ten piedad. Oh Dios, con tu ardiente amor, San Lorenzo resplandeció fiel en el misterio y glorioso en el martirio. Concédenos amar lo que Él amó y practicar lo que enseñó. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la Segunda Carta del Apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra generosamente, generosamente cosechará. Cada uno dé como haya decidido su conciencia. No a disgusto ni por compromiso, porque al que le da de buena gana lo ama Dios. Tiene Dios poder para colmaros de toda clase de favores, de modo que, teniendo siempre lo suficiente, les sobre para obras buenas. Como dice la Escritura, reparte limosna a los pobres. Su justicia es constante sin falta. El que proporciona semilla para sembrar y pan para comer, le proporcionará y aumentará la semilla, y multiplicará la cosecha de su justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que sea piada y presta. Dichoso el que sea piada y presta. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso el que sea piada y presta. Dichoso el que sea piada y presta. Y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso el que sea piada y presta. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Dichoso el que sea piada y presta. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. Dichoso el que sea piada y presta. Su palabra es la verdad, la vida y el amor. Aleluya, 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 su palabra es la verdad, la vida y el amor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos. Le aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Pero si muere, da fruto en abundancia. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga. Y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, queridos hermanos. Hoy estamos de fiesta. Recordando a San Lorenzo, este diácono mártir. Y es hermoso ver realmente cómo Dios se manifiesta en el corazón de los hombres. Cómo Dios va llenando el corazón de amor a sus hijos. Hasta llegar al punto de dar la vida como lo hizo el Señor a través del servicio a la comunidad. Ya hemos escuchado en la primera lectura, que se ha tomado de esta carta a los corintios, que hace referencia a ese trabajo que realizó San Lorenzo en las comunidades, prestando un servicio totalmente en nombre de Dios. Esa entrega, esa generosidad, ese darse a sí mismo, como cada uno de nosotros estamos llamados, a darse a sí mismo para el bien de la comunidad, para el bien de nuestros hermanos. Esta parábola que nos presenta hoy Jesús con esta historia tan hermosa como es la historia del trigo, pues vemos cómo el Señor, a través de ella, uno va descubriendo cuál es el verdadero camino de la vida. Para que la semilla de fruto tiene que morir, y eso fue lo que hizo Jesús morir por nosotros. Y es lo que hoy también presenta a San Lorenzo, que murió a sí mismo para entregar su vida por cada uno de nosotros. Y pudiéramos preguntarnos cuál es la ofrenda que hoy nosotros podíamos agradar al Señor, que más que servirle a nuestros hermanos. Ahí está realmente, abrirnos a ellos, presentándoles lo que tenemos, lo que somos, sabiendo de que Dios siempre tiene las recompensas para aquello que decimen, como dice el salmista. San Lorenzo alcanzó su santidad porque se abrió a la presencia de Dios y se convirtió en un gran servidor. Pues bien, hermanos, también un día como hoy yo recibí el sacramento del prebiterio. Dios me dio la gracia realmente de ser sacerdote, y eso me da mucha alegría saber de que a pesar realmente de que son muchas las cosas que se descubren en 25 años, se pasan, pero siempre he tenido esa gracia que Dios siempre me ha bendecido, nunca me ha faltado nada, todas las cosas siempre han llegado, y así yo realmente le doy gracias a Dios y a ustedes por esas oraciones que siempre, por ese cariño, por ese amor, por ese cuidado que yo siento que la gente me tiene como sacerdoce, como sacerdote, ese cuidado realmente que se va dando y uno va descubriendo en el transcurso del sacerdocio. Sabemos realmente que dentro de este camino son muchas las cosas, pero cuando uno se agarra de Dios y de la Santísima Virgen María, todas las cosas siempre tienen un buen fin. Y yo siempre me he agarrado de la Santísima Virgen María, y siento que mi sacerdocio siempre ha ido guiado por la Santísima Virgen María. Entonces, le doy gracias y de verdad y comparto con ustedes este día tan hermoso, este día tan agradable. Dios me eligió del seno de mi madre y hoy estoy aquí dándole gracias por todo su beneficio, por tantas cosas hermosas que en el transcurso de esos 25 años Dios me ha concedido. Gracias por sus peticiones, gracias por ese deseo que siempre han tenido de que yo siga hacia adelante. Y siempre cuento y contaré con las oraciones de cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Amén. Pongamos ahora en las manos del Señor nuestra súplica. Amén. Para que la iglesia incendida en el amor a Cristo y a los pobres encuentren ellos su mayor riqueza, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que dé a los diáconos de la iglesia fortaleza de espíritu, santidad de costumbres y observancia evangélica, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que todos nosotros, alentados en nuestras dificultades, por el ejemplo de San Lorenzo, sepamos alentar a los demás, repartiendo con ellos el ánimo que recibimos de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escucha, Padre de amor, nuestras súplicas que hoy ponemos en tus manos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por tu grandeza, por tu bondad, por todo lo bueno que viene de ti. Te damos gracias, oh Señor, y elevamos alabanzas, como prenda de amor y te entregamos el vino y el pan, que en tu cuerpo y tu sangre se transformarán. El trabajo en la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar, nuestro júbilo de cada despertar. Te presentamos el trabajo en la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar, nuestro júbilo de cada despertar. Te presentamos el trabajo en la dura jornada, la luz de la dura jornada, nuestro esfuerzo al caminar, nuestro júbilo de cada despertar. Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que te ofrecemos con gozo en la fiesta de San Lorenzo y haz que nos ayuden para nuestra salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque la sangre del glorioso mártir San Lorenzo, derramada como la de Cristo para confesar tu nombre, manifiesta las maravillas de tu poder. Pues en su martirio, Señor, has sacado fuerza de lo débil, haciendo de la fragilidad tu propio testimonio. Por Cristo, Señor nuestro, por eso, con las virtudes del cielo, te aclamamos continuamente en la tierra, alabando tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, 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 canta los ángeles de Dios, y toda la tierra repite a una voz. Santo, 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 canta los ángeles de Dios, y toda la tierra repite a una voz. Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, bendito el que viene, en nombre del Señor, bendito el que viene, en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor, un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques, por este mismo Espíritu, estos dones, que hemos separado para ti, de manera que se conviertan, en cuerpo y sangre, de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios, porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias, te bendijo, lo partió, y se lo dio a su discípulo diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria, gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo eres, gloria a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, creo en ti, te adoro, bendito y alabado sea por siempre, Señor, gloria y alabanza a ti, Señor, santo, santo eres. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, a celebrar ahora el memorial de la pasión salvador de tu hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo espíritu, que él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Lorenzo y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener, siempre tu ayuda, te pedimos Padre, que esta víctima de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero, confirma en la fe y en la caridad, a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro alzobispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y todo el pueblo redimido por ti, atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, reúne en torno a ti Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por lo cual estamos celebrando la Eucaristía, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos, Amén. Llenos de alegría por ser Hijo de Dios, digamos confiadamente la oración que Él mismo nos enseñó, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, líbranos de todos los males Señor, y consédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté en cada uno de ustedes. Y con tu espíritu, en el amor de Cristo, compartan un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es Jesús, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichoso los invitados, a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo, nos guarde para la vida eterna. Amén. Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente. Ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubieras recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. 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 siempre Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor soy el pan bajado del cielo el maná que sacia al hambriento cuando coman la carne de este hombre estarán satisfechos Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor Jesús eres tu pan de vida Jesús eres tu pan de amor el que quiera servirme que me siga y donde esté yo allí también estará mi servidor dice el Señor oremos saciados con el don sagrado te suplicamos Señor que percibamos como aumento de salvación el obsequio de nuestra humilde servicio en la fiesta de San Lorenzo por Jesucristo nuestro Señor Amén bien hermanas hermanos estamos llegando ya a la parte final de la Eucaristía y queremos en este día agradecer la sintonía de quienes nos siguen por la radio por la televisión por nuestro canal de YouTube Televida comparta esta Eucaristía suscríbase a nuestro canal bueno y también hoy agradecer las personas que han venido de diferentes parroquias a participar de esta celebración María Isabel la hermana Josefina gracias por apoyarnos en la proclamación de la palabra de Dios a Cristian en la animación musical también agradecer al diácono Rafael Martínez desde las parroquias Asunción de Nuestra Señora y la Dolorosa de Lucerna muchas gracias y por supuesto hoy de manera especial agradecer al Padre Francisco Javier Muñoz de las parroquias Santo Tomás de Villanueva y San Irineo de León del Almirante presente en esta Eucaristía celebrando su 25 aniversario Padre Francisco gracias gracias hoy tendremos muchas llamadas de personas orando y felicitando al Padre así es que muchas gracias y que el Señor le permita cumplir muchos años más ¿verdad que sí? claro claro sirviendo a nuestra iglesia gracias gracias pues ahora recibamos la bendición el Señor esté con ustedes y con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y le acompañe para siempre amén pueden ir en paz Demos gracias a Dios contigo voy virgen pura y en tu poder voy confiado pues yendo de ti amparado mi alma volverá segura dulce madre no te alejes tu vista de mí no apartes ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén que Dios le bendiga amén que lindo es cantarle al Señor que lindo es alabarte mi Dios que lindo es cantarle al Señor que lindo es alabarte mi Dios esta destre sencilla no tiene más nada no tiene armonía no está complicada no fue tan pensada no fue calculada sale del corazón esto me sale del alma que lindo es cantarle al Señor que lindo es alabarte la arquidiócesis de Santo Domingo a través de Televida canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3 presentó la Santa Misa